Creo que no hay peor palabra que le puedes decir a una pareja que decirle tu boda va a ser perfecta. Me fui de second a una boda y ya. Yo parecía que iba a la guerra. Se me quedó viendo con una cara de, no, no es cierto, creo que tú no eres Virgil Mateo. Se le digo, no, sí, se lo juro. No, 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 claro que no. Llegué a la casa de la novia y fue hace como seis años, siete. Ya tiene, la verdad, bastante. O sea, mientras haces lo que te gusta, siempre vas a tener algo que te diferencie de los demás. Claro. No tenía amigos fotógrafos, no sabía cuánto cobrar, no sabía qué se entregaba. O sea, ya iba a bailar el vals con su hijo. Sale en pijama. No, mami. En pijama. Bienvenidos a un nuevo episodio de Le Charlé. Hoy estoy con Uri Mateos, un gran fotógrafo de la ciudad de Puebla, un fotógrafo de bodas. Y pues vamos a platicar acerca de todo eso. Bienvenido, Uri. Gracias, gracias. Salud. Salud. Ya empezamos bien, ¿no? Con una chelita. Buen servicio, ¿eh? Para que veas, cuando gustes, acá está tu casa. Oye, pues mira, la idea de hacer este canal, este podcast, es para platicar acerca de todo lo que envuelve la fotografía, el negocio de la fotografía. Y obviamente muchos más episodios vendrán a este canal. Pero me gustaría mucho que les cuentes a todos los que nos están viendo de qué va todo tu show, de qué haces tú. Perfecto, perfecto. Pues a ver, yo creo que hablar del mundo de la fotografía no alcanzaría de verdad 10, 20, 30 podcasts, porque yo creo que es muy amplio. Pero bueno, vamos a tratar de abarcar al menos los puntos más esenciales. Yo soy fotógrafo de bodas ya desde hace 10 años. Y pues bueno, la neta, hay un montón de anécdotas, un montón de historias buenas y malas, como todo, ¿no? O sea, no todo es alegría ni diversión. También hay muchas malas experiencias, este, malos ratos. Pero bueno, pues al final, como todo en la vida, de lo malo se aprende y cuando te caes, pues aprendes a levantarte. Entonces, para eso. Oye, ¿qué estudiaste? Nada. Nada. Curiosamente, curiosamente. Ok. Bueno, cuando nos conocimos, estaba estudiando gastronomía. Yo conocí a Beto ahí por unas historias. Historias. Unas historias turbias. Estaba estudiando gastronomía. No terminé. Justo me quedé en quinto semestre y fue justo cuando me salí, cuando empecé con lo de la fotografía. Entonces, pues eso fue hace 10 años, precisamente. Y a raíz de eso, pues la verdad fue nada más prueba y error, prueba y error, prueba y error. O sea, sí he tomado uno que otro curso, algún workshop, cositas así. Pero honestamente, todo lo fui aprendiendo sobre la marcha en YouTube. La neta, YouTube sí fue como mucho mi escuela. Y pues perderle el miedo, ¿sabes? O sea, como que mucha gente siento que le da miedo agarrar la cámara y no se anima a tomarla hasta que no tiene todas las bases y ya tiene memorizado el manual y los libros y las clases. Y es como, dude, agarra tu cámara, salte a la calle. Yo me acuerdo mucho de eso, que me iba a Cholula, al Zócalo, así, a hacer fotos. Y justo veía a la hora de checarlas en la compu, pues qué tal me salían, si salían movidas, si tenía un buen encuadre. Y como que solito fui experimentando. Entonces, sí, tal cual fue aventurarme. Ya. Oye, no sé si llegaste a ver un meme que circula en las redes sociales de... Creo que es Jorge Ortiz de Pinedo, donde le dice a su hijo ¿Cómo vas a estudiar fotografía? No se puede vivir de eso. Sí, sí, sí. Sí, 100%. O sea, creo que aquí en este episodio están viendo a dos personas que se dedican 100% a la fotografía. Y por supuesto que sí se puede. Pero me gustaría desglasar un poquito acerca del negocio. De a ti cómo te brinca o cómo te resulta el tema del negocio de la fotografía. ¿Crees que sí se puede vivir de eso? Sí, 100%. Creo que así se puede vivir. No es un proceso rápido. Eso sí hay que decirlo. O sea, no es de la noche a la mañana. Y tienes que tener de verdad mucha paciencia. Como en cualquier negocio. O sea, el arrancar siempre es lo más difícil. El hacerte tus primeros clientes. Pero sobre todo creértela. O sea, creerte que puedes hacerlo y que lo puedes lograr. De que se puede, se puede. Y en el ramo que sea, ya sea fotografía de moda, de bodas, de conciertos, de editorial, de, no sé, producto. O sea, de verdad, hay muy buenas oportunidades. Simplemente pues es constancia también. Y de alguna manera pues empaparte un poquito más, un poquito más para ver qué está en tendencia, qué está funcionando. O sea, sí, sí, no, no es tan sencillo, pero de que se puede, se puede. Creo que nosotros venimos de la generación donde literal sí nos tocaba aprender como, pues como mucho por nuestra cuenta. Actualmente, digo, te metes a cagar y ya estás aprendiendo algo nuevo. ¿Me explico? O sea, te metes a cualquier lado, vas en el con, la con, lo que quieras y estás aprendiendo nuevas cosas todo el tiempo. Es una, es una sobre, no sé, sobre estimulación de educación. Y a nosotros nos tocó todavía esa, esa generación donde sí tenías que literalmente ir a YouTube o buscarte un libro o preguntarle a un compa. O sea, cómo se hace esto, cómo se hace el otro y tú qué piensas de la, no sé, de esta nueva generación, güey, que literal se compran una cámara y a ver, no estoy juzgando ni nada, pero se compran una cámara y madres, güey, en un mes, dos meses, güey, ya son muy buenos fotógrafos. O sea, está cabrón. O sea, literal, a mí sí me sorprende, güey, la neta. No, no, a ver, qué te puedo decir? O sea, la verdad y es más, yo creo que da un poco de miedo, eh? O sea, porque la neta si ves a banda que güey tiene 20, 21 años y creo que siempre es como un tema recurrente de que cada vez ves gente más joven haciendo o alcanzando los niveles que a lo mejor a ti te tardó cinco o seis años a alcanzar, no? Pero dentro de lo que cabe, creo que está bien porque, o sea, al final también aprendes tú de ellos, no? Entonces es como que si sabes leer la situación de manera positiva, es como que tanto ellos a lo mejor están aprendiendo de nosotros, pero nosotros también podemos ver qué cosas están haciendo y pues al final las herramientas ahí están. Si es cierto que güey tiene la información a un toque a un tick tock literal y pues sí, o sea, creo que nada más es y está padre, porque si te lo pones a pensar, creo que cada vez las todo, todo en general se está volviendo muchísimo más estético, sabes? O sea, hasta para ir a una cafetería ya cualquier persona te agarra y te hace un reel súper bonito de que voy a desayunar y tomar mi café. Entonces, también eso creo que ayuda mucho tanto para fotógrafos como para el cliente final a tener un ojo más educado. Entonces, el que la audiencia se vaya educando como a ver cosas bonitas, creo que también es un beneficio para uno. Oye, pero por ejemplo, ahí te va la contraparte. No crees que que por el mismo hecho de la sobre estimulación educacional, llamémoslo así, no crees que todos los fotógrafos estén cayendo en el mismo estilo? O sea, todos los fotógrafos están cayendo en la misma, o sea, como en la misma toma, la misma foto, el mismo tren que está en tendencia. Bueno, valga la redundancia, o sea, siento que hay muy pocos fotógrafos actualmente, llámese de boda, de retrato, de lo que sea, que literalmente se estén proponiendo cosas nuevas. Creo yo, por lo que he visto y he estudiado que los verdaderos fotógrafos que están proponiendo cosas nuevas, ni siquiera están en Internet, porque los que están en Internet están haciendo lo que Juan y Benito están haciendo. Como que todo lo están haciendo. Sí, pues yo creo que mira, hay algo clave y yo creo que tú no me vas a dejar mentir, porque yo lo veo mucho en tu trabajo desde que te conozco, que es, o sea, mientras haces lo que te gusta, siempre vas a tener algo que te diferencie de los demás. Claro. O sea, eso yo creo que sí es súper clave. Yo me acuerdo hablando de mi chamba, cuando empecé, literal, eran como ideas y fotografías que yo mismo como que decía esto me gustaría para mí o esto me gustaría hacer. Como que siento que ahí está como la clave para tener cierta diferencia contra los demás. Y a ver, también acá hay un paréntesis enorme. O sea, creo que por muy creativo que seas, yo creo que ya llegamos a un punto en que todo ya está hecho. Sí, no vas a descubrir el hilo negro. No vas a descubrir algo espectacular, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, o sea, sí creo que un poco la idea es hacer lo que te gusta y eso va a hacer que conectes con gente que vibre en la misma sintonía y no caigas como en lo monótono, güey. Claro. La neta. Oye, como fotógrafo de bodas, retomando un poquito el tema de las bodas, ¿te ha tocado hacer bodas en el exterior, que no sean en México? Sí. ¿Qué tal tu experiencia, la diferencia entre una boda mexicana, ¿a qué país fuiste? A Canadá. Ajá, una boda de allá. ¿O fueron mexicanos los que hicieron? No, no, no. Y fíjate, estoy bien cagado porque un día así casual me hablan por Instagram de que, oye, pues nos casamos en Vancouver y queremos traerte para que nos hagas acá la boda. Era, es una boda japonesa. O sea, iban a ser las dos porque ella es japonesa, el esposo de ella es chino, bueno, chino. Sí, sí, sí. Entonces, este, iban a ser como la boda japonesa, la boda china. Y aparte de como todas las fotos, querían ir como a la parte de las montañas y después, al año siguiente, se casaban acá en México. Wow. Entonces, era como una experiencia de verdad de película que decías, no, no creo que me esté pasando esto, ya sabes. Y me dijo la chava de que no, pues este, mándame tu presupuesto, o sea, ya sabes, aviones. Entonces les dije, no, ni de pedo me van a aceptar esto. O sea, es muchísimo. Sí, 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 sí. Contemplando todo, ¿no? Entonces se lo mandé y de verdad a los 10, 15 minutos de que perfecto, o sea, aceptado. Don, te deposito. Sí, 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 en serio, en serio. Y a eso iba, o sea, sí, el choque cultural sí está muy cañón. Sí, sí creo que, a ver, no digo que acá en México no haya personas que valoran tu trabajo, pero creo que el extranjero tiene otra mentalidad. Sí, sí aprecia, creo que un poquito más el trabajo como más artesanal, de que estés tú ahí. Entonces, la verdad fue una experiencia súper bonita, súper chingona. Literal como si fuera de la familia, o sea, muy, muy padre. No te pasa que, digo, gracias a Dios también he tenido la oportunidad de trabajar fuera, pero no te pasa que el tema cultural mexicano del servicio, como esto de, como que asumen, que el hecho de que tú ya estés haciendo un trabajo, asumen que no pasa nada si te quedas una hora más. Exacto. O que no pasa nada si ofreces algo más, ¿no? Pero precisamente yo lo he visto en otras culturas, que, güey, o sea, están acostumbrados a preguntar, oye, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta lo otro? Porque saben que, pues, todo tiene un costo extra, ¿sabes? Pero aquí en México, y no estoy diciendo que no me gusta mi país, no, 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 no. Yo amo mi país. La primera fundada. Sí, sí, sí. Yo había fundado, pinche reto. No, no, no. Amo a mi país, amo vivir acá, y creo que no me iría a ningún otro lado a vivir. Pero sí me he percatado de eso, que muchas veces yo intento como, ah, bueno, quieres esto, cuesta esto, ¿no? Y la gente muchas veces se enoja, se saca de onda. Sí, sí, sí. Total, eso creo que es lo que yo más noté, por ejemplo, con... En general, ¿no? No tan nada más en esa boda, sino las veces que he trabajado con extranjeros, ya sea aquí en México o fuera, de que, tipo, hasta me dicen de que no, ya con eso es suficiente, de que ya, neta, ya descansa, ya te puedes ir, este, de que no, no, y a lo mejor todavía te faltan dos horas de cobertura, ¿no? Y es como, no, 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 ya, 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 de verdad, muchas gracias, y hasta en muchos casos hasta propina te dan. Ajá, sí, justo, justo. Alguna vez me pasó, se casaron en La Riviera, una pareja americana, les entregué sus fotos, y me mandaron por PayPal 300 dólares, ¿sabes? No, el sueño, padre, el sueño. De que no, muchas gracias, a ver, eso, o sea, solamente va a pasar una vez, pero es a lo que vamos, ¿no? O sea, sí, sí tienen como otro concepto. Y acá en México, pues, a ver, es que creo que venimos también de una cultura de, ya sabes, el regateo. El regateo, sí. Sí, como que el mexicano tiene otras maneras de llevar las negociaciones, simplemente, entonces. Oye, tú, cuando empezaste fotografía, yo recuerdo cuando empezaste fotografía, ¿alguna vez te imaginaste estar en el extranjero haciendo fotos? No, 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 ni en sueños. ¿Qué sentiste, güey, cuando llegaste a otro país a hacer fotos con tu cámara? No, no, a ver, es un sueño, o sea, de verdad. La primera vez que yo tuve como esa idea fue en Nueva York, que fui a un curso de fotografía y de regreso en el avión, me acuerdo que así hay una parte perfecta que se ve así en la isla de Manhattan, y dije, un día voy a regresar, pero no de turista, ¿no? Sino un día, no sé quién, no sé cuándo, no sé cómo, pero me van a traer. Y pasó como a los, al año, año y medio, estaba regresando a hacer una sesión ahí en Nueva York. Entonces, no, no, es una sensación única, de verdad única. Y aparte, ver una ciudad tan impresionante para ti y tu cámara, o sea, te huela a la cabeza. Definitivamente jamás lo imaginé, o sea, yo, imagínate que yo aprendí fotografía sin siquiera, o sea, yo cuando empecé no tenía computadora, no tenía cámara, no tenía amigos fotógrafos, no sabía cuánto cobrar, no sabía qué se entregaba, o sea, de verdad, estaba en blanco. Claro, claro. Fue nada más como confiar en una corazonada y por ahí me fui, pero no, no. Y si mañana me dices, oye, vas a estar en la India haciendo fotos, diría, no, no jodas. O sea, pero pues mira, todo puede pasar, salud por eso, todo puede pasar, porque tiene que pasar. Bueno, no sé si tiene que pasar, pero seguramente puede pasar. Es correcto. Oye, este, tú crees que, que las novias actualmente, digo, volviendo al tema de las bodas, tú crees que una novia prefiere a un fotógrafo como mayor o a uno joven? Gran pregunta, eh, gran pregunta. A ver, en base a mi experiencia, yo creo que si me preguntaras eso hace ocho años, te diría que preferirían a alguien más grande. O sea, grande me refiero, no sé, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, así. Porque muchas veces me pasa, ¿cómo me acuerdo de una anécdota? Que llegué a la casa de la novia y fue hace como seis años, siete, ya tiene, la verdad, bastante. Este, y llegué a la casa de la novia, me abre el papá, el papá pues no me conocía de nada y de que no, pues ya sabes, buenos días, Uriel Mateos. Se me quedó con una cara de nana, es cierto, creo que tú no eres Uriel Mateos. Y le digo, no, sí, se lo juro. No, 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 claro que no. Uriel debe ser un señor, alguien con experiencia. No, man. Y literal le tuve que enseñar mi INE, o sea, mi credencial así de que no, sí soy yo, ¿sabes? Entonces creo que hace un tiempo sí la gente tenía como esta percepción de que si eres grande tienes más experiencia, ¿no? Pero hoy por hoy no, yo lo pienso al revés, ¿eh? O sea, yo confiaría más en alguien que tenga una mente más contemporánea, vamos a decirlo. Este, porque pues sí, al final estás en lo actual. Y lo vemos, o sea, hay fotógrafos de 25, 22 años que, güey, o sea. Sí, lo que decíamos, o sea, actualmente creo que sí estamos llenos de tanta información que literal hay niños de 20, 18 años que ya están haciendo cosas increíbles. O sea, que de verdad yo, o sea, no es por nada, ya hasta me oigo bien rucos diciendo esto, güey, no manches. Ese es el tema. Ya estamos bien rucos, güey. Pero bueno, o sea, a ver, tengo 33 años y llego a ver trabajo de gente de 18, es más, hasta de 17. Y la gente sí, sí me sorprende muchísimo. Este, oye, cambiando otra vez de tema. Venga. ¿Cuál es la parte que más te aburre de una, de las bodas? Lo tengo clarísimo, güey. Perdón, lo tengo que decir, pero de verdad no aguanto eso. A ver, lo hago con mucho gusto, pero... A la de tres lo decimos. A ver, una, dos, tres, la iglesia. Fotos familiares. Ah, la iglesia. ¿Las familiares? Fotos familiares. Ok. Sí, no sé por qué nunca me han gustado. El hecho de que tengas a tanta gente y de verdad, por mucho que a veces les estés, a ver, no gritando de gritar, sino me refiero como hablando fuerte y dirigiendo. O sea, cada quien está en su rollo, están hablando por allá, felicitan a la novia, la interrumpen. Las niñas se peinan 7000 veces, este, no falta el tío, la tía que te pasa el celular de que, oye, güey, ¿cómo me cae eso? No manches, güey, eso es como, a ver, gente que está viendo esto, de verdad es súper incómodo que le den el teléfono al fotógrafo, güey. O sea, a ver, imagínate, para una foto necesitamos usar las dos manos, o sea, enfocar, disparar, y todavía que llegue una, dos, tres, hasta cuatro personas que tienen un teléfono, es incómodo. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad, eso creo que es la parte que menos me gusta. Cuando son grupitos chiquitos, pues digo, no hay tanto tema, pero hay veces que incluyen a 7000 personas. Entonces, sí, sí, nunca me ha gustado. Por ese tema, o sea, yo creo que es como que me cuesta a veces tener paciencia. Pero de ahí en fuera, creo que es lo único que sí, de verdad, me llega como un poquito a... A estresar. A estresar. Sí, porque aparte, o sea, son fotos que, o sea, la familia sí quiere y les gusta muchísimo, y a veces es la que terminan compartiendo. Y son, de hecho, yo diría que son de las fotos más importantes de la boda. Sí, sí, justo. Entonces, tienes que estar muy pendiente y a la hora también, inclusive de editar, como que le tienes que dedicar mucho más tiempo. Y si alguna persona te salió con el ojo cerrado, es como, fuck, o sea, ya tienes que buscar otra. Inteligencia artificial, bueno. Sí, 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 ahorita se puede, pero antes era como, güey, tenías que tomar 15 de la misma para, ya sabes, tener una bien. Entonces, creo que es más que nada por esa parte, por la importancia que tiene la foto y también el tiempo que le dedicas después a la hora de edición. A ver, ahí te va otra pregunta que muchas novias seguramente se están preguntando. ¿Por qué tardamos tanto en entregar una boda? No lo entenderían, amigo. No lo entenderían. No lo entenderían. No lo entenderían ni en 10 podcasts. No, a ver, este, a ver, hablo por mí. O sea, creo que cada fotógrafo tiene su proceso creativo, su manera de trabajar. Y creo que todas son muy válidas. No creo que haya una mejor ni peor. Yo, en lo personal, sí, para mí tiene que ser un proceso que lo disfrute, en el cual yo ese día me sienta bien, que esté inspirado, que esté conectado con la fotografía, con los colores. De verdad, me ha pasado N cantidad de veces, y eso lo aprendí, lo que te decía al principio, prueba y error, de que antes me forzaba a editar y decía, ya, ya, vámonos a editar en la noche, en la madrugada, en el día, en la tarde, a todas horas. Veía el resultado y después de él no me gustaba, sentía que los colores estaban pésimos. Entonces, para mí se ha sido un proceso bien importante y de muchísimo respeto contigo mismo, de entender que es algo también que le debes dar la importancia. Porque si tú no estás como en el mood, en tu esencia, en tu momento zen para editar las fotos, o sea, eso se ve en las fotos también. Sí, terminas haciendo como, como te explico, terminas haciendo como unas fotos muy de stock, ¿no? O sea, como, bueno, o sea, como, como ahí se va. Sí, sí, sí. Cuando ya te están presionando mucho, ¿no? Sí, justo. Pero bueno, o sea, en términos generales, ¿cuánto sería el tiempo, digamos, normal de entrega de una, de una, de una boda en cuanto a fotografía? Porque el video es otro show. Después voy a invitar a alguien que se dedique al video. No, hombre, no, 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 no. Pero de fotografía, sí, sí, sí. Sí, el video es otro rollo. Sí. Pero de fotografía, hablemos de términos en general, más o menos como, ¿cuál sería el rango de tiempo de entrega de fotografía de una boda? Pues mira, híjole. Es que acá, a ver, de influir, yo creo que también hay una variante que habría que considerar de qué tanto trabajo tenga el fotógrafo. Y cuántas bodas haga promedio al mes y demás, porque, pues sí, creo que eso determina mucho el tiempo. Si tienes una boda al mes, a lo mejor hasta en ese mismo mes la entregas, ¿no? Pero si eres un fotógrafo que dices, oye, tengo cuatro, cinco, seis bodas en un mes, porque puedes a veces hacer de que sábado, domingo y así. Y más sesiones y más viajes. La neta, pareciera que nada más nosotros llegamos al evento con la cámara y pum, ya está. Ya está, ¿no? No manches, justo ahorita de que, oye, no manches, a las seis tenemos un zoom. Sí, justo, de hecho. Andamos de casi todo el tiempo. Entonces, yo en lo personal, o sea, sí es de que 45, 60 días. Yo, yo, yo me tengo eso. ¿Por qué cuesta tan caro un fotógrafo de bodas? A ver, hay muchas cosas a considerar. El estilo, la creatividad, el tiempo de experiencia. El prestigio. El prestigio, sí, bueno, la marca que ya lleva construida. O sea, el equipo, este, el tema de el tiempo que le inviertes, el riesgo que también asumes muchas veces. Claro. Porque es, no nada más, o sea, si es en tu misma ciudad, pues bueno. Y aún así pueden pasar accidentes, ¿no? Pero muchas veces que te toca irte en carretera dos, tres, cuatro, cinco horas a algún lugar. O sea, la neta, también es un riesgo. Muchas veces te toca salir de madrugada. Entonces, sí, hay muchas, hay infinidad de cosas que hay como detrás del evento. Que nosotros, en cuestión de logística, hacemos que muchas veces no se ve o no se toma en cuenta. Y creo que ese es realmente también un valor agregado. O sea, el costo. Sí, 100%. ¿Qué es? Muchas veces me preguntan, ¿por qué dices que eres fotógrafo de bodas destino? ¿Qué es eso? Bueno, yo lo entiendo como alguien que básicamente tiene la posibilidad, cuestión logística, de poder viajar a algún otro lado, llámese nacional o internacional, a cubrir tu evento, ¿no? Básicamente, ¿no? Y que, pues, a lo mejor con el tiempo se ha especializado más en ese tipo de eventos. A mí, personalmente, era como mi sueño, mi plan, como hacer fotografías en todo el mundo. Güey, pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar mucho. Y, de verdad, o sea, en un principio era como, güey, qué chingón. Y ahorita es como de, güey. Me ganaste la pregunta. Sí, mejor que sea aquí en Puebla, güey. ¿Qué iba a decir eso? Porque no te pasa que ya llega un punto, digo, nosotros que me decías, que llevabas 16, 17 años. 16 años. 16 años, llevo 10. Que ya lo último que quieres es viajar. Sí, claro. O sea, ya dices, no, güey. Mi casa. Es que es por todo, ¿sabes? O sea, andas cargando equipo, güey. Andas, este, viajando, gastando, este, moviéndote de aeropuerto en aeropuerto, Airbnb, güey. Luego, este, te vas a... Camiones, carros, sí. Carros. O sea, sí, sí, es una chinga banda. O sea, digo, la neta es algo que se disfruta muy delicioso. Es súper chido viajar. Y, de verdad, si estás haciendo bodas de principio, te deseo que en algún momento te caiga una boda en el exterior o en otro estado o en otro municipio o ciudad. Pero nosotros que llevamos un buen rato, llega un punto en el que, ay, sí, cansa. Sí. Y una vez vi un fotógrafo de bodas que decía, güey, la diferencia de un fotógrafo principiante y uno que ya lleva un buen de años es que cagadamente los que están empezando terminan, digo, comienzan comprándose un equipo grandísimo, un telefoto enorme y así. Y los que ya llevamos un buen rato intentas llevarte la cabra más pequeña. El lente más pequeño. Totalmente, güey. Así es esto, güey. El cuerpo también se cansa. Sabes que no necesitas tanto. O sea, ya sabes tus requerimientos técnicos. O sea, como que ya te vuelves un, digamos, un maestro de tu propio arte, sabes, como un maestro de lo que tú realmente necesitas. No necesitas más. Eso alguna vez se lo aprendí mucho a... ¿Ubicas a Oscar Castro? Sí, sí, sí. Al buen Oscar, este... Me fui de second a una boda y ya sabes, yo con mis tirantes, los cuerpos, flashes, luces, mi mochila colgada. No, hombre. Yo parecía que iba a la guerra. O sea, no mames. O sea, ¿qué se ofrece? Yo traigo todo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Le monto un set, si quieres. Sí, claro, claro. Y, güey, o sea, nos bajamos del carro. Yo aquí poniéndome todo. Saca su cajón. Una mochilita, güey. Una cámara, un 35, uno 4 fijo. Sí, ya. Un flash, lo que hay topedor, la verdad. Y, güey, es todo. Y me dijo, güey, entre menos te preocupes por andar cargando equipo, mejor... El tiempo que te ocupas y que te estás como estresando por andar cargando todo, mejor ocúpalo por crear una buena foto. Y, güey, se me quedó... Qué bueno Oscar. Así, así se me quedó, se me quedó. Entonces dije, güey, claro. Entonces, güey, yo voy con mi misma correa que compré hace ocho años, que ha salido buenísima. Y un lente fijo. El flash lo ocupo cuando es meramente necesario. Yo uso mucho de trabajar con luz natural. Entonces, no ocupo tanta luz y tanto así. Y listo, güey. Y sí te cambia mucho la mentalidad y hasta el cuerpo lo agradece. Decir, güey, o sea, híjole. O sea, no lo sobrecargues porque también si te sientes mal, si te sientes cansado, si te empiezas a ver, pues claro que te incomodas. Y eso hace que también ya la foto ya la hagas como al fregadazo. Claro. Y aparte también cuando llevas bastantes lentes intercambiables y tienes doble proceso, no el doble. O sea, tienes un proceso creativo de estar atento a la foto y también tienes el proceso de ching, necesito cambiar de lente. O sea, es como varias cosas mejor. Y cuando salgan los papelitos, no? Y si cierro la toma y si me alejo y si lo cambio. No, sí, 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 sí. Como que amplías tus posibilidades, pero al mismo tiempo las cierras, güey, porque te estás, estás ocupando mucho tiempo en pensar cómo lo vas a hacer. Sí, o sea, yo, por ejemplo, en lo personal pasaba mucho eso de que ocupaba solo un cuerpo y llevaba dos lentes y estaba duro y dale, duro y dale. Y ya ahorita ya tiene como más de como dos años que me compré un 2870. Igual. Y güey, santo, santo remedio, santo remedio. La neta es la mejor inversión que puedes hacer. O sea, es que a mí, güey, o sea, yo llevo, llevo, llevo a 14 años, yo creo 13 años. Justo, o sea, yo tenía esta escuela como de ano, mi 35, mi 50 y voy cambiando al 85 y de repente. Sí, como muy purista, muy purista, muy purista. Yo dije no, güey, o sea, el zoom, porque en algún momento alguien me enseñó que no, el zoom es para los huevones, para los que no se quieren acercar, güey. Sí, sí, sí. Es que para los que no se quieren mover. Sí, ajá, güey, es como, vato, ya después de tantos años dices, güey, ya lo que quiero es hacer la foto, sabes, como. Sí, y te conoces porque también sabes en qué momentos ocuparlo. O sea, ni siquiera es como que estés experimentando cada segundo. Realmente sabes cómo usar tu equipo y en qué momentos dices, güey, necesito acercarme o no. Claro, claro, claro. Oye, a ver, retomando lo de las bodas. ¿Qué recomendación tú le harías como fotógrafo a una novia para la contratación del mismo? Que haga clic con su fotógrafo. Sí, sí, sí. Yo siempre les digo eso a mis mismas parejas que me llegan a entrevistar y así. Para su boda le digo, a ver, si sienten que soy yo y sienten un buen clic, es que soy yo. Pero si sienten que otra persona, otro fotógrafo tiene una mejor conexión, es esa persona. Porque al final sí es muy importante que ellos se sientan, uno, seguros, dos, que les guste también la personalidad de su fotógrafo. Porque de verdad puede pasar que a lo mejor tu fotógrafo es muy bueno técnicamente, pero si no sientes como ese clic, también eso tú lo vas a transmitir en las fotos. Entonces, pues creo que ese yo creo que sería el mejor tip de que sientan de verdad que es como un amigo, un invitado más a su boda. Y creo que eso hace la diferencia. Sí, 100%. Porque muchas veces pasa que cuando están en el evento hasta como que se... Bueno, yo he visto, me tocó en algún momento ser second de algún fotógrafo, no voy a decir nombres, pero sí me llegó a tocar que literal ese fotógrafo no hacía clic con los novios. Y güey, es súper incómodo. Es muy incómodo porque los novios... 100%. No sé, o sea, más bien el fotógrafo no está integrado en la boda, ni los novios con el fotógrafo. Entonces, es como un güey muy externo a la boda. Entonces, no salen... A ver, muchas fotos que ustedes ven en Pinterest y cosas así, es por esa misma conexión que hay entre el fotógrafo y los novios. Porque si no la hay, por más que intenten, no se puede. O sea, el fotógrafo a veces le da pena pedir las cosas o a los novios les da pena pedirle al fotógrafo y se vaya a enojar. O sea, es muy importante tener ese clic. Sí, sí, 100%. Y digo, ahí como recomendación, pues también antes de la boda, digo, cuando se pueda, ¿no? Entiendo que muchas veces la pareja vive en otro lado, pues no puedes conocerlos en persona, pero mínimamente pues un Zoom. Y si están tus posibilidades, pues vete a echar un café, vete a comer, echar un drink, una cerveza, lo que sea. Y crea esa conexión, o sea, es completamente válido. O sea, yo antes me tomaba como las cosas muy serio, ¿no? O sea, casi les hablaba de usted y así. Güey, sí. Y al final del día con la experiencia vas agarrando que, güey, son dos personas más que se cagan de risa igual que tú, que ven las mismas tonterías, que tienen también un sentido del humor igual que tú. Entonces, cuando empiezas a conectar de esa forma con tu cliente, la neta cambia. Y para ti también, o sea, el proceso se vuelve otra cosa. Y que muchas veces son de tu edad o son más chicos. O más chicos. O sea, son más chicos. Hablándolo de... Sí, de usted. Ajá, sí, de como güey. Sí, o sea... Totalmente. Es parte de saber conectar con los novios. No todo el tiempo la novia o los novios van a estar de buenas. Exacto, justo. A mí me ha pasado a ti, seguramente, también, de que llegas y la novia está estresadísima, está aumentando madres por todos lados, o la planner, o sea, es como muchas emociones, ¿no? Entonces, tienes que ser lo suficientemente hábil como mentalmente para manejar cada situación así de que, oye, si la novia veo que está estresada, pues, saber cómo la vas tranquilizando, cómo la vas sintiendo, cómo la hace sentir más segura, ¿no? Entonces, creo que eso sí, lo que es súper importante, de que, pues, tienes que abrirte y tienes que hablar y verte seguro. Y eso, pues, al final, no deja de ser un trabajo de hacer conexiones. Claro, claro. Oye, ¿y te ha pasado algo acá súper random en una boda? No, no, güey, cien mil cosas, no, no, o sea. ¿Qué es lo vacilo más así que dices, güey, no mames que está pasando esto en esta boda, güey? La mamá del novio, la mamá del novio, no sé qué tema se trae ahí con la novia, no sé si no se cae. La mamá del novio, ok, ok. O sea, la suegra, ¿no? O sea, la suegra, la novia. Entonces, como que andaba muy renuento y no quería ser en las fotos, el novio decía así como de que, mira, si no quieres ser mi mamá, que no salga, no la peles, pero sí, como que no sé qué onda se traían. Bueno, para no hacerte la larga, llega la hora del vals, se desaparece la mamá, ya iba a bailar el vals con su hijo y dice, no, pues es que se subió a cambiar porque tenía frío. Entonces se va a poner un abrigo, una cosa así. Venía de vestido largo, sale en pijama, güey. No, mami. En pijama. Pero no pijama, una de satín, no, de la típica de felpita, de ositos. No, mami. Pantunflas, este, la judiosa. No manches, ¿pero por qué? O sea, y así bailó y así están las fotos. Aquí se las vamos a ganar. Acá está la foto. No manches, güey. Sí, sí, o sea, sí, así, así se bailó y pues la verdad sí fue un momento súper bizarro, incómodo. Digo, te puedo contar mil más, pero o sea, de esos que dices, güey, que en la vida pensé que iba a pasar, pues la cara del novio ya fue como de, yo creo que sabía, sabía que estaba sucediendo. Y pues ya, ¿no? O sea, al final, pues también la señora dice, mira, en lugar de que pienses que estás poniendo en ridículo a la pareja, pues nada más te estás poniendo en ridículo a ti. Claro, sí, sí, sí. La verdad como que ahí no encontré mucha lógica en su actuar, pero bueno, pues cada quien no. Pero sí, o sea, estuvo rarísimo, rarísimo. No manches, güey. Oye, y algo externo de la boda, por ejemplo, o que no sé, que no haya, que no haya llegado a la novia o por ejemplo ese tipo de cosas. A mí nunca me ha pasado, a la neta. Y güey, literal, mi primer boda, sí, la primerita, la número uno, llegó la novia como 40 minutos tarde. No. Y yo, güey, yo creo que estaba más nervioso yo que no, güey. O sea, qué mal augurio que tu primer boda no llegue a la novia. No, güey. O sea, definitivamente es una señal, no es para mí. Por suerte llegó y así, pero yo creo que de lo que más así loco que me ha pasado y es que sí repercutió en toda la boda. Era una novia que se casaba acá en Puebla, pero venían de Monterrey y no le llegó ni la maquillista ni el que peina. Qué poca madre. Entonces, de que, no sé, la misa era a las cinco, se salió a las cuatro de su casa, de que con el vestido literal en la mano, de que me dijo, espérame aquí, ahorita voy a ver dónde me arreglan. Regresó, o sea, toda estresada, de que diez para las cinco llegó a la misa, ya había empezado. O sea, empezó con la novia. Sí. No manches. O sea, entró la novia, porque nosotros llegamos como cinco y media y ya el novio en el altar con la misa, todos los invitados y así, ya nada más llegó y se sentó. O sea, rarísimo. No, y obviamente, o sea, todo el evento, la verdad, muy complicado, porque lo que decimos de manejar a la pareja y así, o sea, cómo lo sacas del mood, o sabes, o cómo les cambias la jugada. O sea, la verdad es que complicado y sí, pobrecita novia, o sea, la verdad es que sí, 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 sí. Oye, y te ha tocado que entregues fotos, este, así ya de la boda y todo y que todo el mundo te diga, o sea, que le enseñes a tus amigos todo, porque yo sí hago mucho eso. A veces yo filtro y le enseño a mis amigos. Le digo, oye, cómo ven esta boda? No, sí. Ah, bueno, pues ya la voy a entregar y la entrego. Y no, no me gustaron. Yo no, me veo mal, me veo. Sí, la verdad, y hay que decirlo, o sea, es algo que pasa, pero también creo que ahí es donde habla tu seguridad y tu experiencia. O sea, tú como fotógrafo sabes perfectamente cuando un trabajo está bien hecho y cuando no. Y sí, se me ha pasado y pues nada, o sea, trato de tomarlo, o sea, trato de leerlo en positivo, sabes? A ver, por qué no te gustó? O qué cosa es lo que crees que no está mal? Y ya dependiendo de lo que te digan, pues ya también te puedes tomar como un juicio, porque muchas veces viene la verdad y no es mala onda, pero viene de la ignorancia. Claro, sí. Entonces. Cuál sería? Cuál sería el límite? O sea, porque a mí sí me ha tocado que justo entrego las fotos, no le gustan. Y bueno, yo sí de repente llego a preguntar. Bueno, qué no te gustó? No, pues esto, lo otro. Ok, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. No te gustó el color? Ok, lo muevo un poco. Le entregas otra vez. No, pues no me gustó. O sea, tú cuando es cuando ya pones el límite que dices ya, güey, o sea, ya te ya te cambié esto, ya te cambié el otro y sigues sin gustarte. A ver, la foto está bien hecha, está bien iluminada, está bien encuadrada, está bien coloreada. Está o sea, todo está bien hecho en cuanto a en cuanto a lo técnico, lo artístico y la entrega y lo profesional. Todo es todo cumple, todo está bien. Aquí el problema ya no eres tú. O sea, aquí el problema ya es como el cliente, no? Que tal vez no se gusta o no sé. Alguna vez me pasó, por ejemplo, que justo así le entrega una novia, todo bien. Me mandó un mensaje de a ver, no así enorme, pero bueno, un mensaje bonito como de agradecimiento de que oye, no, no manches, me hiciste llorar. Literal, no? Dices, ah, le gustaron, no? O sea, está bien hecho. Pasó, no sé, un mes y me escribe de que no, pues es que estamos decepcionados porque no nos gustó. Yo como? O sea, hace un mes te gustaban y ahorita ya no. Creo que muchas veces influye de que también así como nosotros tomamos de que oye, cómo ves estas fotos? Siento que también la pareja es de que oye, cómo ves fotos? Y no sé si alguien a veces hasta por mala onda de que ay, pues a mí no me gustaron. Ya es como que les meten eso y ya piensan que sus fotos no están bien. A mí me ha tocado en muchas ocasiones de que la novia justo en el día de que se está arreglando, le preguntan a las amigas de que ay, no sé, la novia quería ponerse un chongo, no? Y era su sueño y le preguntaba a una amiga de que oye, cómo? Qué opinan de que me ponga un chongo? Ay, no, amiga, yo creo que la verdad no, no me gusta cómo te ves. Le meten una inseguridad y de visto de que se cambian, de que se deshacen el peinado, cambian hasta la decoración del lugar solamente porque la mamá dijo de que no, pues es que esas telas ahí colgadas están horribles. En ese momento es como cámbialas. Entonces creo que muchas veces va por ahí, eh? O sea, de que se dejan como influenciar también un poquito por la opinión y pues ya. Así que ya saben novios, novias no se dejen influenciar porque no le hagan caso a nadie. No le hagan caso a nadie. Es su boda. Es la de ustedes, no la de la amiga, ni de la mamá, ni de la suegra, ni de nadie. Es su boda y el recuerdo es de ustedes y o sea, no se dejen influenciar. Sí, o sea, al final, a ver, siempre también hay que decirlo, siempre va a haber una foto más chingona, va a haber un spot más padre, va a haber una pareja que salga mejor. O sea, siempre va a haber algo mejor y eso es inevitable, pero yo creo que el punto no es esperar eso, es más bien con o sea, que te llene a ti el trabajo. Creo que con eso estás del otro lado. Güey, tengo una buenísima. A ti no te pasa que luego a veces las novias te mandan así un tablero de pinta. Así te mandan un tablero de Pinterest con fotos increíbles. Sí, güey, de que en un campo de tulipa. Sí, sí, sí. O reacciones de o sea, te mandan fotos documentales del evento como tal. Así como de güey, no mames, mira esa foto, está increíble. Y cuando tú ya estás haciendo las fotos del documental, los novios y las novias intentan hacer ese tipo de sí, de recrear, de recrearse a los momentos cuando de eso no se trata. O sea, se trata de que sean genuinos. No sé si me estás explicando. No, 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 total. Te cacho. O sea, yo sí. O sea, a mí sí me gusta pedirles referencias. O sea, que oye, si tienes un tablero, si tienes literal los screenshots o si te gusta un fotógrafo, me lo puedes mandar. Y eso sí, yo se los dejo claro. No voy a recrear su trabajo porque no soy él. Y si la neta, con tu respeto, si te gusta más el trabajo de él, lo quieres. Adelante. Exactamente. Pero más que nada es una inspiración, no? Y es como de que ok, puedo tomar esta referencia, pero le voy a imprimir mi estilo. Claro. Y ya y también hay que ser honestos en esos casos de hablar con la verdad, porque pues dices oye, me estás mandando las montañas en Suiza. Y la verdad, tus bodas no van a ser en las montañas de Suiza. Entonces también eso no o a unos atardeceres espectaculares y su boda va a ser en la noche. O sea, dices oye, de dónde te saco el sol? Claro, claro. Es que sí, es hay que ser también muy, muy claros, muy honestos, porque de ahí a veces vienen lo que deseamos ahorita de que no me gustó. Pues es que a lo mejor también muchas veces es que no tuviste la comunicación o estás tan preocupada, tan preocupado porque tus fotos salgan perfectas, que no salen perfectas porque estás muy preocupado, preocupada por eso. No sé si me explico. O sea, muchas, muchas veces los novios están tan contaminados de esas referencias visuales que intentan recrearlo, pero no se dan cuenta que solamente están, se están viendo muy tensos en las fotos. Yo sí les digo. Es que aquí yo siempre lo he pensado. Creo que no hay peor palabra que le puedes decir a una pareja que decirle tu novia, tu boda va a ser perfecta. O sea, es lo peor que le puedes decir, porque en general nada es perfecto, no? Nada y pueden salir muchas cosas mal, puede llover, puede o sea, pueden pasar muchas cosas. El tema no es hacer la boda perfecta, es hacerla única. Claro y en esa y en esa diferenciación, pues pueden pasar muchas cosas. Pues pueden llover, puede llover, claro, pero a lo mejor una foto con la lluvia se vería cabrón. A mí me pasó en Valle de Bravo que güey, todo estaba súper bien adornado, muy bonito y todo. Y empezó a llover, pero cabrón. Y yo dije no manches, se va, la novia se va a volver loca. O sea, va a decir, no sé, yo pensé lo peor, no? Como fotógrafo, pero obviamente yo estuve ahí, no? Cuando me doy cuenta, la novia sale con una sombrilla echando una sonrisota. Y son fotazas, güey. Sale corriendo con el novio y la lluvia así. Dije no mami, hasta se me pone la piel chinita nomás de recordar eso, porque dije güey, claro. O sea, el punto es que disfruten la boda, sea como sea lo que esté pasando. Una novia una vez se sienta en frente del juez, fuera un civil, se siente y madre, se le rompe todo el vestido de atrás. Tú estabas ahí, se le rompe todo el vestido de atrás. Imagínate, no, no manches, güey, todo el mundo así como de madre, pues la novia en lugar de, no sé, de ay no, no, o que se ponga a llorar o lo que sea, se puso a reír, se puso a hacer faramaya ahí. O sea, lo tomó de la mejor forma y gracias a Dios salieron unas fotos increíbles. O sea, la idea es como tomárselo lo más relajado posible, porque si no puedes echar a perder tu boda también. Sí, 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 es que es eso, o sea, querer controlar todo a veces es complicado. Claro que todo el equipo en general va con esa mentalidad de hacer que todo salga como se planeó. Claro, o sea, ese es el objetivo, pero hay cosas que a veces ni siquiera están dentro de tu. A mí me tocó una vez en Tepoztlán una boda igualitaria, o sea, eran dos chavas y no llegó el DJ. No manches, qué poca madre, o sea, tú prestarías de que no, o sea, yo estaba nervioso, no, de que no inventes, no, ellas, o sea, de que no, sin temas, sino mira, ahorita sacamos unas bocinas, conecto mi cel y con eso la armamos. Claro, y justo vieras las fotos, qué chingonas quedaron, o sea, al final sí que encontró un DJ, llegó, montó y se organizó todo, pero ese tipo de situaciones, este, eso sí hacen la diferencia en una boda de decir, oye, puede salir todo perfecto. Pero dentro de esa imperfección. Claro, del lado contrario también pasa que muchas veces la boda está perfecta, o sea, tú como fotógrafo que hemos ido a tantas bodas, ves esta boda y dices, güey, está perfecta, no le hace falta nada, todo está perfecto. Y los novios están tan preocupados porque tal vez no está tan perfecta como ellos, como ellos querían. No sé si te ha pasado. Sí, no, muchísimas veces, de que literal todo está bien, perfecto, un montaje espectacular, la comida, el DJ, este, proveedores así de primera línea y con una cara los otros dicen, oye, ya disfrútalo, ya te gastaste una millonada. O sea, pues ya disfrútalo. Sí, 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 pasa también. Entonces te digo, creo que creo que es mucho de 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 tanto como fotógrafos, como clientes, entender que la la perfección viene de que tanto tú te lo tomes en serio. Claro. Oye, mi carnal, muchísimas gracias por estar aquí. Ya vamos cerrando el episodio. Wow, qué rápido. Se pasó muy chinga. Este, vamos a hacer otro episodio. Sí, eh. Te invitamos a otro colega también, estaría aquí. Sí, estaría bueno. Una mesa redonda de fotógrafos de bodas. Estaría bueno eso, eh. Estaría bueno, eh. Alguien de video. De video. Ajá. Foto, a lo mejor alguien de maquillaje. Uf, buenísima eso. Sí, florista, no sé. Sí, sí, podría armar, eh. Podría armar. Oye, ¿qué recomendación le darías a un fotógrafo que está empezando en el mundo de la fotografía de boda? Eh, a ver, voy a repetir lo mismo que a mí me funcionó porque pues no podría hablar de algo que no sé. Eh, simplemente que agarren su cámara, que le pierdan el miedo, que se salgan a hacer foto de lo que sea, literal. De la planta del perro, de la persona que va caminando en una fiesta con sus amigos, con su pareja si tienen. A inclusive hacer retratos de uno mismo. O sea, experimenten. Eso de verdad creo que es la, la mejor, eh, el mejor método para uno encontrar un estilo, perder el miedo a la cámara. Y eso poco a poco te va abriendo como las puertas para también definir qué es lo que te gusta hacer. Claro. Entonces, sí, es tal cual. Prueba y error, prueba y error. No pasa nada si no te sale la foto. No pasa si ahorita a lo mejor no tienes el nivel que quieres. Eventualmente lo vas a conseguir, pero es a base de un chingo de clics. Básicamente. Chingo de clics. Carnal, muchísimas gracias por venir a este episodio de Echarle. Hoy le charlé con Uri Mateos. Salucita. Salucita, amigo. Un placer. Y estoy muy contento de empezar y hacer estos episodios. Nos vemos en el próximo. Chao. Venga. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!